Es un camino que no es fácil, que no es sencillo, surgen los miedos, los temores, las incomprensiones, las contrariedades, pero a medida que se va avanzando se van superando. Inicialmente el renunciar a todo lo que uno tiene en la casa. Cuando uno llega y encuentra que el ambiente es familiar, que es precisamente lo que uno ha dejado en la casa, en el ambiente de trabajo, porque igual se vive en el monasterio, el ambiente de familia, el ambiente de trabajo, el ambiente fraternal. Entonces uno va viendo que son como temores creados sin fundamento, que se superan en la medida en que se va haciendo realidad la vida. Dentro del monasterio hay dos responsables que son las que salen permanentemente para los trámites de seguro, para pago de facturas, comprar mercado, etc. Es todo lo que se va necesitando dentro del monasterio. La entrada también es muy restringida. Solamente el trabajador o hay una emergencia, algo que reparar dentro del monasterio, la persona que viene a hacerlo. De resto, ni los familiares pueden ingresar al monasterio, porque por el hecho de ser clausura, es un sitio exclusivamente para las monjas, donde nadie más tiene acceso. El obispo es el único que puede entrar. Y de pronto un cardenal o una personalidad así de la iglesia, que es también muy exclusiva, que vendrá pues una vez cada 100 años, ponga que si viene el papa, pues es el único que también puede entrar. Pero de resto no más. Para ustedes es un privilegio el estar dentro. Para mí la clausura es aprender a ver a Cristo en el silencio, ya no en el ruido, ya no en lo que, como en el hablar, en lo cotidiano, en el estar siempre escuchando a otra persona, sino escucharme en parte a mí misma. Todo lo que tengo que ofrecer, todo lo que tengo que decir interiormente, todo lo que tengo que expresarle a Dios, pero en el silencio. Y ya no en el ruido, ya no en el ruido. El trabajo es el medio que nosotros tenemos para identificarnos con los pobres, para participar también en la pobreza que se vive ahora y por eso tenemos que ganar nuestro sustento con el trabajo y además para nosotros el trabajo tiene un significado muy grande porque en la medida en que vamos trabajando lo hacemos en silencio para hacer nuestra experiencia de Dios en medio del trabajo. Y no me gustaban las plantas, eso es lo más misterioso, porque en mi casa ni le cogía una hoja de las matas a mi mamá, cuando me mandaba que le quitaran las hojas, yo decía ay no mamá, yo no tengo tiempo y aquí soy feliz y hinchosa. El trabajo es lo que estoy haciendo, lo ofrezco por la salvación de las almas y es un trabajo que hago por Dios y para Él. Hacemos galletas y palitos de queso, los vendemos ahí en la portería, los domingos cuando la gente viene a misa, entonces nos colaboran comprándonos la parte. La fraternidad es como vivir unidas, compartiendo ese mismo ideal que cada una de nosotras tenemos y colaborándonos mutuamente. La soledad es otra de las características de la vida de una carmelita, quien le ayuda a intensificar la vida de unión con Dios porque le permite entrar en mayor intimidad con Él. Aunque aparentemente es ausencia de personas, sin embargo en Dios aparecen todas las personas que uno ama, separadas con Dios y mi ironía. para el trabajo, para el espacio en silencio, la recreación, la lectura. La lectura es parte integrante de la carmelita, por eso está incluida en el horario y se cuenta con una hora para poder intensificar la formación permanente. Así que crezcamos interiormente y a la vez exteriormente, porque en la medida en que se van adquiriendo ideas nuevas la vida se va renovando, se va haciendo más creativa. Nos instruimos nosotras, pero a la vez tenemos elementos para instruir a las personas de afuera, quienes muchas veces llegan con sus problemas, con sus conflictos, con sus dudas y como nosotras leemos de todo, psicología, antropología, teología, moral también. Entonces todo eso nos sirve para ilustrar a las personas de afuera. Para mí la obediencia es la virtud más, más, más cruel para vivir, porque es la más exigente, es la que mayor renuncia requiere. Porque la pobreza y la castidad, pues con sus exigencias normales es mucho más llevadera. Pero el renunciar a la propia voluntad es camino de cruz, casi que es un martirio. Porque uno casi siempre quiere hacer lo que uno piensa, lo que a uno le parece, lo que uno quiere. Ahora, renunciar a lo propio para complacer a una hermana, para servir a una hermana, dejar mi trabajo para ayudar a otra, también implica sacrificio y renuncia. Entonces por eso es difícil de vivir. Pero cuando se vive, se experimenta una paz y una alegría inconmensurables, porque uno es libre. La muerte para la carmelita es lo más grandioso que le puede suceder, porque es el encuentro cara a cara con el amado, al quien ha vislumbrado en el carmelo a través de la vida de oración, a través de la vida litúrgica, en la vida comunitaria, en sus espacios de silencio, de soledad, de lectura, a través de todo su acontecer diario, apenas si lo vislumbra. Pero ya la muerte le da la posibilidad de contemplarlo tal cual es. Es donde se ve plenificada en esa intimidad de amor, en esa unión plena donde ya nada ni nadie los podrá separar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!